hola youtube bienvenidos a un vídeo más de risk global domination el día de hoy si vieron el intro estamos estrenando logo ya era hora de cambiarlo estamos a punto de subir 100 vídeos en youtube también me acabo de dar cuenta de eso mientras hacía cambios vamos a hacer un solo juego en la noche de hoy vamos a ver una posición estamos jugando clásico dominación mundial fijo qué opciones tengo no quiero australia y está en primera posición estoy muy seguro que quiero hacer vamos a ver si alguien quiere australia yo me quito si no tal vez la agarro no sé qué voy a hacer qué alianzas bueno vamos a hacer rápidamente como de dominación mundial en clásico 60 segundos y a experto no tenemos ninguno ataque equilibrado con alianzas y nieblas y mentiscas y sin portales en primera posición estamos nosotros segunda posición está caplis de gran bretaña en tercera posición está rivis 07 de kazajistán y la única razón por la cual lo sé es porque lo vi ante en el lobby en cuarta posición está orange pandari ese no me acuerdo también lo vi pero no me acuerdo cuál era quinta posición de azul tenemos al regal rey otra bandera que no me sé y en sexta posición de morado tenemos a erroy de frost tengo que empezar a proteger las banderas porque esta no me sé ninguna este tiro ok parece que nadie hizo el intento por australia vamos vamos a ver qué hace morado por estar viendo el jugador no me quiso rojo entonces no sé si rojo puso aquí tropas o no pero parece que nadie quiere suramérica el morado tampoco va por si por si australia ni por suramérica pensando que hacer lo que no sé es si naranja viene por suramérica no voy a bloquear a naranja aquí si él quiere entrar que entre necesito decirme si suramérica o australia lo más pronto posible yo estoy seguro que rojo quiera australia yo se la doy pero yo no voy a atacar a morado que fue lo que me pidió negro ataca rápido pero me extraño que atacara ese 2 está con 1 entonces también acá ahora sí vamos a ver qué quiere naranja yo me salgo no eso no funcionó compañero claramente azul quiere norteamérica todavía no sé qué quiere naranja si quiere áfrica o suramérica ok vamos a volar la puerta a rojo ok no 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 Ahora estoy viendo a ver que quiere cada persona Negro parece que quiere Europa Morado parece que también quiere Norteamérica Y mientras tenga ese 14 apuntándome Ese 14 rojo que está aquí apuntándome No voy a coger a Australia Ok Creo que yo agarro Suramérica Todavía no La próxima Si va hacia Norteamérica Ok, está esperando también Tranquilo, usted y yo Estamos bien Rojo está esperando para agarrar Australia Ok, negro va a agarrar Europa No, todavía no Era rápido Kazajistán Dijimos que era Ok Este turno entonces agarramos Suramérica Más corazones Creen que hace Morado con su cambio Yo todavía no tengo cambio Necesito una caballería Caballería o artillería Que no me salga Un dude Morado lo piensa Ok Ok, la idea mía ahorita Es coger Suramérica Y salirme con el 8 Pero preferiría que el 18 entre el primero Pero tengo la ligera sospecha Que si no lo hago Y el problema es que estoy débil en ambas posiciones Que recibimos No me fijé Bueno, una artillería Y bueno, tenemos Brasil Por lo menos es un 10 Rojo sigue stackeando ahí No estoy seguro que lo quiera hacer Necesito sobrevivir para el cambio No creo que nadie me mata Pero Si puede matar una de mis dos posiciones Y eso básicamente Con eso básicamente perdería el juego No creo que me mata Tampoco Paz que mi Suramérica está muy débil Necesito sobrevivir para el cambio No sé si Rojo está esperando que yo salga Hacemos cambio con Brasil Creo que voy a salvar esas tropas mejor Perdimos una ahí Pero bueno Si yo sé que estabas esperando eso Gracias a usted por esperar que yo saliera Estamos con el siguiente cambio Estamos con el siguiente cambio Los dudes Artillería entre una caballería otra vez Quien tiene todas las caballerías Ok Ahora vamos a agarrar África Y se para En África Oriental Ok Que va a ser la sola Y se para Bravo lo piensa mucho siempre Entonces básicamente estamos jugando un Sudamérica estándar Y de paso nos pusimos en Perú para no ser agresivos con nadie por ahora Y tenemos nuestra posición en Asia para las cartas Negro sigue esperando todavía Ok por ahora tenemos cambio grande Ese 39 no me está apuntando El 35 si pero tiene que dar la vuelta Pasar por encima de los 5 Ok que va a ser azul Entonces vamos a hacer el cambio Equiparar aquí 35 por aquello 36 también está apuntando Y el resto aquí tal vez 3 unidades para atacar y después devolverme Azul entregó Norteamérica a Murado A ver si podemos hacer un alianza con Murado Vamos a hacer el cambio de una vez No me voy a buscar un alianza con el stand Creo que no importa Y hacemos un ataque Aquí Y replegamos Aquí el Walcar es azul Que va a quedar sin nada Negros hace un cambio pequeño con 4 cartas Ok Aparte tenía puros dudes No quisiera que esto sea muy largo Necesito editar y dormir Azul y yo Somos amiguitos por ahora Yo le dejé sacar sus tropas Él me lo agradeció Vamos a ver cuánto dura eso Se 40 a la par de mis dos Se me preocupa un poco Siento que alguien haga loco Para que el juego no sea tan largo Voy a jugar Cabrán en paz por ahora Ok, rojo se pone ya solamente en Australia Ah, dejo el 7 ahí Desconozco por qué negro no agarraba a Europa Tiene miedo que lo ataquen Curiosamente todavía, ¿qué estamos? Turno Turno 9 Y nadie ha agarrado Ni Norteamérica ni Europa Interesante Me pregunto qué estará pensando azul Y ya no va a entrar a Australia Que podría volverse loco y hacerlo Y ya no va a entrar a Australia Ok, ahora voy a agarrar Norteamérica Pero tiene que apurarse Uno más Uno más No Ok, tenemos un Joker Con cuatro cartas Negro recibe 10 Y ahora decide agarrar Europa y me mata a mi 3 Pues sí Decidió Matar mi 3 Negro Pega rápido Tuo Pichazo de paciencia Morado Morado es lento Azul decidió no pelearse con Morado y salió a Norteamérica Lo que estoy viendo es que Aquí estamos todos muy pasivos Todos tienen Ay, la puñetera Hace rato está con que ataque a Morado Ataque a Morado Todo el mundo quiere que ataque a Morado Si, yo sé Yo sé, yo sé Yo sé De estar llorando Todos Todo el mundo quiere que ataque a Morado Rojo que ataque a Morado Claro Claro, quieren que yo sea el malo de la película Mira, tenemos en Siberia ¿Cuál es Siberia? ¿Cuál de los dos? Ah, perfecto Tenemos un mal 12 Tengo ligera sospecha que esto ahorrará un montón Todos estamos siendo pasivos Todos estamos escondiendo el Army Lo que pasa es que ahorita yo no puedo No puedo No puedo Atacar O sea, mover el 5 Ok La típica jugada de Encerremos a Sudamérica Y vamos a jugar De Tortuga en Perú Tiene a Siberia Ya no Alberto Creo que no importa Voy a hacer eso unos turnos A ver qué pasa Amén Tiene a la típica jugada de Tiene a la típica jugada de ¡Suscríbete! Vamos a ver cuanto menos la paciencia Pero este tiene pinta de ser un juego de horreuro nadie me está apuntando así que no tengo que preocuparme por morir por ahora pero si puede decir que tampoco porque puede empezar a estirarse haciéndose que está haciendo y para mover un poco el juego y los ataques golea y listo todos siguen escondiendo los ejércitos más nunca y y ¡Suscríbete! yo puedo tener paciencia un ratito más pero si no vamos a quedar aquí va a ser un juego demasiado largo ok no sé, si tuve un problema de conexión se quedó pensando que putas ok, negro se cansó bro, sigue aquí porque estoy en alianza no se ha hecho bot todavía naranja sigue si en el momento de 60 está abierto hacia Norteamérica puede quedar recarta en Norteamérica en Norteamérica en Norteamérica en Norteamérica ataque a negro ¿está visto dónde estoy yo? no entiendo ataque a negro dice a ver quién se lo culea compañero ataque a morado que ataque a negro que ve a ver quién se los sopla a todos los carepichas hagan algo ustedes ataque a negro man vaya ataque a negro vaya ataque a negro todos seguimos agarrando cartita y vamos a atrás vamos a ver 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 Sigue pensando No se para que pone un 6 Sigue por si va a echar todo para atrás Sorry, necesito agarrar carta Sigue por si va a echar todo Sigue haciendo cambios pequeños No entiendo a negro yo Con 3 cartas, debe ser un cambio pequeño Y ahora él se cierra Sigue por si va a echar todo 121 tiene naranja ¿Qué tanto pensabas Azul? Vamos a ver Juegue Hice el movimiento de sacarme de ansia Y después nada Uy, que se haga un bot para caerme de risa No he boteado todavía porque sigue teniendo alianza conmigo Y ahora deje el 3 ahí Ah, sí, yo entiendo Toma, pero No sé para qué me tiró el corazón entonces No sé para caerme Azul, Ataque a Morado Dame, Ataque a Morado, Carepicha Usted también papi, Ataque a Morado, Como me dijo a mi No van a hacer ni mierda Tu tu tu, Tu tu tu, Tu tu tu, Como me dijeron a mi Carepichas, Ataque a Morado Ay dios, Otro que es, Estaba desconectandose Que no sea yo Tenemos un bot No, Ahí está todavía Desconecto y conecto No, Ahí está todavía Bueno, Está como para el meme Do something, Do something, Do something Que se va a defender Porque se huele que va a ser un bot el man No, Pero el man no es bot todavía Sería interesante si convirtiera en un bot Azul si se desconectó Y yo Boom Siga, 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 Siga Ah, Carepicha Naranja tenía que haberlo puesto aquí Pero lo pude aquí para que le entre en azul Pero si le entre en azul le puede entrar a él también Vamos a ver qué hace el azul Más después de sacarme de Asia Sí, 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 Esa es una de las jugadas Le pone presión al madre de Sudamérica No hay puta carta más cara Vamos a ver si le sale cara Uff, Seis Para ganarse una carta que lo más le va a dar tres Tres o cuatro Y se pone a defender del otro lado Y se pone a defender del otro lado Y se pone a defender del otro lado Ay Dios, que hago Vamos a seguir presionando al toro A ver qué pasa Y vamos a ver si Rojo se convierte en bot también Entonces man, tengo que hacer algo, sorry No sé qué quiere que le diga Y ahora todos se defienden contra el bot Va para abajo Va para arriba Es que no estoy impusiendo hacer nada yo Y estoy perdiendo Porque estoy atrapado Todo bien No Tres el tres ahí Ya no rompo yo No vale la pena Un cuatro, un cinco No sé más Ponga algo ahí Cuánto Cuánto va a poner usted Es un buen número ¿Cómo me rompo? Voy a dejarlo bloqueado el ma... No puede agarrar cartas Lo único que va a ser para magrar este juego Y es que desde el principio Tenía dos malas opciones Suramérica o Australia Pues yo vi que Rob Estaba enfilado hacia Australia Si o si Pégale ese 5 Pégale ese 5 Vamos, pégale el 5 Vamos, el 5 Este bote es pasivito Pégale el 5 Está usando el slider Boom, 4 Otra vez negativo Seguiré esperando un rato más Pero la paciencia no me dura mucho Que juego man, es que es un problema A veces Fijo clásico man No jugué progresivo Porque realmente no quería pensar mucho Y en progresivo Debería estar muy concentrado Leyendo El tablero El tablero Ver que oportunidades tiene uno Para cazar Espera que besoinoso Pero aquí tiene un 2 ahora Aprovechelo Porque no pasa bien Boom Como cuesta que este muchacho juegue Seguiremos esperando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Voy a apuntar a mandar azul. Cinco cartas. Quiero jugar chicken, jugamos chicken. Ok. por igual chiquen pop 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 si estoy de acuerdo se debe matar a azul entonces ahora se pone todavía más aburrido bueno que va a ser rojo que va a ser alguien más demorado haga algo do something do something fuck my life no estaba viendo cuál era la posibilidad de que tuviera un cambio grande si llegara esa carta ah no pero el si tiene un cambio grande fine y 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 paso gordillo que bochó de andar en el patio bueno llegó la hora del suicidio y 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